¡Suscríbete al canal! El reposo de la noche me permite estar un poco mejor a esta hora de la mañana Pero ayer tuve un problema de garganta de estos que no te permite hablar No te permite hablar y no te permite tragar, o sea, es sólido, cosas Y bueno, a pesar de eso estoy hoy acá hasta cuando pueda Lo que nos dice la experiencia es que en la medida que va transcurriendo el programa Y yo me voy ******ando, la ******a mía insólitamente me va mejorando Cualquier tipo de condición que yo tenga Tiene unos anticuerpos que son disparados por la chera Entonces yo he venido para acá, a ver, con dolor de cabeza y la ******a me lo quita Yo he venido para acá con problemas en la vista y la ******a me lo quita Con fiebre has venido Yo vine a vivir con fiebre y la ******a lo que me saque es un sarpullido extraño en el cuello Pero la ******a me quita prácticamente todo O sea, en mi condición de comunicador la ******a se ha convertido en una cuestión sanadora Sanadora, a mí la ******a me sana Te sube las defensas Es una locura Es una locura Pero bueno, fíjense una cosa Es impresionante Cómo llovió ayer acá en la ciudad de Caracas Es una locura Llovió muchísimo en Caracas Miren, y ya lo había advertido Pérez Venta en su video Porque el video de Pérez Venta da para todo Es increíble Yo no vi nada de lluvia y nada de agua Pérez Venta ya lo había advertido en su video que iba a llover Por cierto, ayer el observatorio Cajigal mostró fotografías incriminatorias En que aparece San Isidro con María Corina Machado San Isidro con Leopoldo López San Isidro fotografiado con Enrique Capriles Radonqui Yo creo que San Isidro va a tener que dar muchas explicaciones en la mañana de hoy Me da la impresión Ahora, llovió muy fuerte ayer en sobre la ciudad de Caracas Y obviamente en lugares donde hay construcción Donde se está haciendo algún tipo de trabajo Como en la autopista en la Valle Coche Esto tomó por sorpresa Y ahí hay movimiento de tierra Entonces el lodo, la cuestión, el desbordamiento del río Fue una situación horrenda Y llovió tan fuerte ayer en Caracas Que el conflicto limítrofe con Guyana Pasó al décimo lugar Después del conflicto limítrofe con Colombia El video de Pérez Venta Las amenazas de Tarek Laisami Las amenazas de Diosdado Las amenazas contra Diosdado Las acusaciones de empresas Polar La creación de la taquilla única de exportaciones El presunto lanzamiento del billete de 500 La inauguración de una redoma Y la noticia sobre la separación de One Direction Esto mandó el conflicto con Guyana Al décimo lugar de importancia En la opinión Esto del tema de distracción De nuestro gobierno Es increíble Ahora bien Antes de ingresar De meternos De entrar en el tema De la deportación de colombianos Que es una cosa Que realmente Las imágenes son Son lamentables Son realmente lamentables Porque Bueno, porque uno lo ve El tema De la pobreza El tema De los niños El tema De la gente que A ver Hay gente Con buenas y malas intenciones En la vida Y la gente buena Que está sufriendo alguna desgracia A uno le tiene que doler Y estamos viendo imágenes De De mucha gente inocente Que está pagando los platos rotos En este momento ¿Y los platos de quién? Es la pregunta, ¿no? Yo quiero que Antes de entrar en este tema De la deportación De colombianos De contrabando Y de bachaqueo en la frontera Yo quiero que ustedes recuerden algo El resultado del quehacer diario En este país Está asignado por las decisiones Tomadas por este gobierno Durante los últimos 17 años ¿Esto qué quiere decir? Las políticas migratorias El valor de nuestra moneda En comparación a la de Colombia Los negocios Que estas dificultades generan No aparecieron de la noche a la mañana Eso no es así Son 17 años Donde este gobierno Además las ha tenido todas A su favor Para tomar las decisiones En el rumbo Que ellos han considerado Correcto Para el bien De un pequeño grupo De atornillados Entonces Lo que ha sucedido En la frontera Con Colombia Pues solamente En buena parte En buena medida Lo que pase Al pasar esa frontera Hacia nuestro país Tiene que ver Con la manera En que nuestro país Haya manejado ese asunto Cuando uno se detiene A pensar en la cantidad De hermanos colombianos Que se encuentran Indocumentados En nuestro país Necesariamente Tenemos que preguntarnos ¿Cómo lograron entrar? ¿Cómo entraron? Si estaban indocumentados ¿Cómo pasaron aquí Tantos años En esa condición? Estamos hablando De gente que tiene Hasta 10 años Haciendo vida En Venezuela Cuidado y más Ahora que hicieron vida En Venezuela Es otra pregunta ¿Cómo devolverlos A su país De esa forma? De pronto Nos vemos reflejados En la manera En que puedan maltratar O no Otros países A quienes buscan Un futuro mejor Más allá de su frontera Yo recuerdo Lo que pasa es que En este país Nos han pasado tantas cosas Suceden tantas cosas El intento por distraernos Es tan bárbaro Y además La canalla mediática Oficialista Es tan descomunal Hacia todos nosotros Que mantener Un poquito de espacio En el disco duro Cuesta Pero yo recuerdo Acá En este lugar Donde estaba la gallera Esta En Caracas En el municipio de Sucre Que luego fue Tomado por la policía Por la policía municipal Y entonces Ahora una cosa Del estado Ahí yo recuerdo Perfectamente Una juramentación De nuevos venezolanos Que en algún momento Transmitió en cadena Seguramente Y con la presencia De Hugo Chávez y tal En ese momento Había toneladas De colombianos Haciéndose venezolanos ¿Verdad? Y mostrando su cédula Y todo aquello Al llegar El instante De las votaciones De las elecciones Hemos escuchado Toneladas de denuncias De personas De otros países Que han votado Y cuando uno Piensa en esta cantidad De hermanos colombianos Los de buena fe Que vienen a este país Buscando Escapándole Al tema de guerrilla Que El desplazamiento Causado por la guerrilla Que es una de las razones Más horribles Por las cuales Bueno A la gente Se ha visto Obligada A salir de Colombia Uno ve Esta cantidad De indocumentados Y piensa en los cubanos En los chinos En los rusos En toda esta cantidad Mire hombre A mi me tocó una vez Viajar Recuerdo Venía un avión Procedente de Europa Y tenía al lado Un señor Que no hablaba Ni español Ni inglés Pero tenía Un pasaporte nuestro Y el hombre Y el hombre Me estaba pidiendo Que le explicara yo Este que está aquí Cómo llenar La planilla De migración Con su pasaporte Entonces Podrán imaginar Ustedes la indignación Todo esto Todo esto Que está pasando Las imágenes Que logramos ver Una vez más A través de Canales De otros países Son Claro Antes que indignantes Dolorosas Porque Cuando uno ve a un niño En los brazos De su mamá Cruzar estos ríos Y estas empedradas Y todas estas cosas Horrendas Oye pues Una cosa que tiene Que doler mucho Pero uno tiene que A la vez preguntarse Cómo es posible Que hayamos llegado Hasta este punto Y más allá de ello Los colombianos Que hayan logrado Entrar acá Y que hayan Hecho vida acá ¿Cómo hace uno Para devolvernos para allá? ¿Dónde están las políticas? De nacionalización O estas mismas cosas Que se le están exigiendo hoy día Que es un tema importantísimo Y sobre todo Hagan engaños electorales En los Estados Unidos ¿Dónde hay Tanto hijo De indocumentado Nacido allá? ¿Cómo separas Tú a las familias? Bueno El que nació aquí Que tiene la célula acá El niño Se queda aquí Pero los padres Van para afuera ¿Cómo hacemos ahora? Entonces de pronto Nos vemos reflejados En el problema migratorio Que existe en tantos países Allá por África La frontera Que se llama Con Europa Históricamente Siempre han tenido Estos problemas Pero acá En este país nuestro Pues ver este tipo De maltrato A uno A uno le tiene que Hacer un ruido horrendo También Luego con los problemas Que esto también genera A la comunidad fronteriza Pero que aparezca Todo esto En este momento De un desespero Tan insólito Por parte del gobierno nacional De hacer lo que pueda Por rescatar una imagen Que está En el piso Más abajo De las bolsas Económicas Que se han desplomado Del tema De la economía china Que también va Para abajo Del precio De nuestro barril de petróleo O la propia popularidad De Nicolás Maduro Lo que uno está apreciando En el día a día Es una cosa que Que le lleva a uno A preguntarse Que más va a pasar De acá al 6 de diciembre Por otro lado Ayer Tuve la oportunidad De ver una transmisión En Periscope Periscope Que es una aplicación Que permite Una visita máxima Como de 1500 personas O algo así Porque se satura Con una facilidad tremenda Cuando hay alguna persona Que está haciendo Una transmisión De algún tipo Que goce De algún tipo de popularidad Como ayer lo hizo Enrique Capriles Radonsky Ayer vi la transmisión Que hizo Enrique Y su explicación Y su punto de vista De la cosa que están pasando En el país en este momento A la misma hora En que Nicolás Maduro Tenía su super programa De televisión En el canal del Estado Entonces uno se pregunta ¿En qué forma puede La oposición O los líderes de oposición O los voceros De la oposición Enviar o hacer llegar Su mensaje Si no tienen canales Para lograrlo Dese una vuelta usted Por la prensa E intente Buscar una voz De aliento Frente a tanta dificultad Y le va a costar Un montón de encontrar Cuidado cuando la encuentra Entonces ayer Estaba Enrique Haciendo lo imposible Por argumentar Por responder preguntas O como fuera Desde esta aplicación Y estaba yo en mi casa Por mi teléfono Escuchándole con atención Haciendo una exposición Que por cierto Estuvo fantástica De qué hacer Cómo hacer Y la crítica Que hacía A las cosas Que nos están pasando Mientras que el otro señor Se disparaba alegremente El tiempo que fuera necesario Echándose una pomadita En la cara O hablando De un tinte Para el cabello O haciendo chistes Con su esposa Sin respetar Oye Ese tiempo Que quema En darnos entender Que él hace A lo que le da la gana Con la pantalla del estado En un canal Que se aprecia En su eslogan De decir que Nos pertenece A todos los venezolanos Miren El resultado de las elecciones Si es que fuera Tal y como lo anunciaron Fue de un cincuenta Cincuenta y uno Una cosa Cuarenta y nueve Cincuenta y uno Una cosa así ¿Verdad? O sea El margen Con el que dice Haber ganado Nicolás Maduro Fue mínimo Mínimo Pues si tomamos entonces Eso como referencia A ver cómo debería ser La pantalla del canal ocho El canal ocho Debería contener No menos Del cuarenta y nueve Por ciento De su programación Destinada también A los venezolanos Que piensan Distinto al gobierno O no Si es que este canal Fuera representativo De la forma De pensar De los venezolanos Cincuenta y un por ciento Así fue Ok está bien Para el gobierno Cuarenta y nueve por ciento Para el que piensa Distinto Y eso no se ve así Entonces ¿Cómo hacemos nosotros Para Para poder alzar Nuestra voz de protesta? ¿Cómo hace el propio gobierno Para enterarse De cuáles son Las propuestas O los ánimos Conspirativos De los líderes de oposición Si los líderes de oposición No tienen por dónde Comunicarse Con la facilidad Que tiene el gobierno Entonces Nicolás Maduro Tiene un programa Todos los martes A las ocho de la noche Sin contar Las cadenas Tres y cuatro Que tira todos los días Pues yo creo que Tendría que haber Programas de oposición Programados En la misma forma Con la misma frecuencia Tendría que ser así Para uno también entender Que lo que está proponiendo La oposición Es una pistolada Y un disparate O decir Mira Aquí la coherencia Se mudó de apartamento Hace rato Pero hace mucho tiempo Son las seis Veinte minutos De cualquier forma Lamento muchísimo La manera En que se está manejando Este problema Por parte Del gobierno De Venezuela Los aires Esos aprendidos Heredados De Hugo Chávez De hacer sonar Tambores de guerra Y el tono militarista En la manera En que se amenaza No Viejo No Aprecio mucho más La manera diplomática Y conciliatoria En que pueda manifestarse El otro país afectado A esta constante Telenovela En la que nos hemos visto Involucrados En los últimos años No pierdan ustedes La fe Ni la esperanza Sintonizan de nuevo En la mañana Esta es la mega Gracias por ver el video